Monitoreo y seguimiento de los programas presupuestales. Este módulo pertenece al área de aprendizaje de gestión en salud y su propósito es que los participantes desarrollen competencias en el marco de monitoreo y seguimiento de los programas presupuestales, el cual es un ejercicio que se prioriza el análisis de las relaciones entre recursos, insumos y producto, y no menos importante el resultado que se espera lograr, a través del uso de indicadores de desempeño y otros instrumentos que se consideran pertinentes. Competencias. Construye matrices de monitoreo y seguimiento a través del uso de técnicas de monitoreo y seguimiento para la toma de decisiones en salud. Los temas a desarrollar son los siguientes. La primera parte es sobre encuestas nacionales de salud del INEI, donde desarrollaremos la encuesta nacional de demografía y salud familiar, la encuesta nacional de hogares y la encuesta nacional de programas presupuestales. En el tema número dos, revisaremos en detalle las encuestas nacionales de salud, desarrolladas por el INEI, tales como ENESA, ENCREED, ENSU SALUD. Y en el tema número tres, los registros administrativos, dados por el Ministerio de Salud, o los del Ministerio de Economía y Finanzas, REUNIS y RESULTA, respectivamente. Y en el tema número cuatro, revisaremos sobre los registros administrativos, veremos en detalle el gasto de salud a través de los aplicativos que utiliza el Ministerio de Economía y Finanzas. Sistema de evaluación La evaluación es permanente y verifica el logro de las competencias y contenidos del módulo. La escala de calificación es de 0 a 20 y la nota mínima aprobatoria es de 11. Tenemos los siguientes criterios de evaluación, una evaluación teórica y una evaluación práctica. La evaluación teórica tiene tres actividades, un foro formativo que representa un 10%, una auto-evaluación que representa un 15% y una segunda auto-evaluación que representa un 25%. Finalmente, la evaluación práctica que representa un producto académico que tiene como un peso del 50%. Tener en cuenta que los tres primeros criterios o las actividades vinculadas a la evaluación teórica se considera un promedio de todos los intentos que realizan en la evaluación que ustedes van a encontrar en la plataforma virtual. La calificación final del módulo, ahí tienen el porcentaje, la evaluación teórica y la evaluación práctica tiene un peso de 50% respectivamente. ¿Están listos para adquirir los conocimientos y destrezas necesarias de un experto en seguimiento de programas presupuestales? Pues bien, los programas presupuestales requieren conocer si se está logrando los resultados esperados. Para ello se requiere tener en cuenta instrumentos y herramientas de seguimiento y monitoreo.